Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí Fuiste el primer amor, mi vida entera Yo nunca podré olvidarme de ti Debo hacerte una confesión sincera Yo sigo esperándote como ayer Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo solo quiero como Tan pequeña es, tan frágil es Sin ti lo sé, no puedo vivir sin tu amor Saber dónde estás y cómo estás, quisiera Si te acordarás hoy de mí Cada noche sueño que tú estás conmigo Que vuelvo a sentir tu piel y tu voz Tan pequeña es, tan frágil es, tan frágil es Sin ti lo sé, yo solo quiero tu amor Tan pequeña es, tan frágil es No, 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 sin ti lo sé, no puedo vivir sin tu amor Tan pequeña es, tan frágil es No, 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 sin ti lo sé, no puedo vivir sin tu amor Tan pequeña es, tan frágil es No, no, no No, no, no